Para nuestro proyecto, iremos a la Ciudad de México. Nos quedaremos a un hotel se llama el Hotel Galeria Plaza y esta es la dirección. El precio cada día es 63 dólares americano. Comeremos en restaurantes que están cerca de nuestro hotel. Ellos se les llama Yug Vegetaraneo, Taquería El Califa y Esquina 44. Vamos a comer a la misma restaurante para cada comida. Para desayuno, iremos a Yug Vegetariano. Este es un restaurante vejano. Podemos comer huevos revueltos con salsa verde y fríjoles de la hoja para 79 pesos y frijolitos, papas con jamón, aguacate y queso para 77 pesos. Para cena, iremos a Taquería El Califa. Este restaurante tiene muchos tacos y son muy sabrosos. Dos de los tacos son el taco de bistec para 63 pesos y el taco de chuleta y queso para 67 pesos. Para almuerzo, iremos a Esquina es 250 pesos. El almuerzo consiste de una entrada, plato fuerte, postre y bebida. Unos ejemplos de una comida es el jamón ibérico, el pescado del día, helado de chocolate y un refresco. En el primero día, nosotros visitaremos el Parque de Chapultec. Es un parque grande situado encima de Chapultec Colina y contiene muchas vistas excelentes. También visitaremos la Basílica de Santa María de Guadalupe. Es una basílica de la Ciudad de México importante y dedicada a la Virgen María en su advocación de Guadalupe. En la tarde, iremos a la Pirámide del Sol. Es considerada como la edificación no solo más grande de Tío Tijicuán, sino como una de las mayores de Mesoamérica contiene mucha historia del México. Es un estadio fútbol situado de la periferia de Santa Urusula y es lugar de muchos partidos de fútbol. Veremos un partido de fútbol. Después iremos al Chapultec Zoo. Es considerado uno de los zoológicos más visitados del mundo. Al año recibe más de 5 millones de visitantes, incluyendo estudiantes de todo el país. Para moverse por la ciudad, viajaremos en metro y a veces en taxi.